El Grupo Danza Yuma se encuentra presentando su talento de baile folclórico en la ciudad de Cali, en la nueva edición número 17 del Festival Internacional de Danzas con Colombia, donde se encuentran participando alrededor de cinco países mostrando por medio del baile sus culturas. El Grupo de Danza Yuma del Instituto Universitario de La Paz es un proyecto que pertenece al semillero de investigación PIXFEM, un grupo experimental de pedagogía y movimiento y que desarrolla su trabajo en el área folclórica. Ellos vienen trayendo un programa fundamentalmente que tiene que ver con las danzas y los ritmos de los pueblos del río, bailes cantados, cantos bailados, cumbia, la pollera colorada, porro, fandango, danza de tigre, y para esto estamos estrenando en el repertorio las mojigangas de Cimití, que es un homenaje a los pobladores de este municipio. El 23 de septiembre dio inicio a este festival y se llevará a cabo hasta el 28 de septiembre en la ciudad de Cali. En el transcurso de este tiempo, los 25 integrantes del Grupo Danza Yuma se han presentado en varias ocasiones al público participante y otros competidores de diferentes países. Es muy importante para nosotros porque los estudiantes conocen de una manera activa el folclor y las culturas del mundo y se encuentran en un escenario en el cual pueden interlocutar, conocer y compartir y también difundir todo lo que estamos haciendo al interior del Instituto Universitario de La Paz como escenario académico investigativo y también como un escenario artístico de formación de docentes. Los estudiantes y docentes integrantes de esta agrupación de baile perteneciente al programa del Instituto Universitario de La Paz Licenciatura en Artes espera traer a Barranca Bermeja y la región del Magdalena Medio diferentes reconocimientos que resalten la cultura y la tradición.